El doctor Miguel Asenjo es un gran amigo nuestro y sobre todo un gran profesional de la medicina bucal. Honor que esté con nosotros acá en el programa. Muchas gracias, para mí es un gran honor estar aquí. Muy bonito el programa y un ser espectacular. Así que muchas gracias por la invitación. La gente percibe como un temor cuando va donde el odontólogo, ¿verdad? Así es. Como que ese tabú... Ya ha mejorado hasta. Amorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es bueno que los amigos televidentes de este prestigioso programa entiendan. Por ejemplo, la aguja, que es el temor de la aguja. Sí. Ya la anestesia hoy en día es digital. ¿Cómo es digital? La anestesia es digital y la aguja es menor que una aguja de insulina. Lo que duele cuando se hace la técnica anestésica es la presión de la mano en depositar la solución anestésica. Ok. Esa solución... O sea, la penetración eso no molesta. No molesta porque la aguja es muy fina. Hoy en día las agujas son menos de 0.5 milímetros, muy finas. Ahora, la penetración de esa solución anestésica es manipulada o controlada por un robot, por un software que va lentamente depositando una gotica. Y después de esa gotica va un ligero chorro, una ligera presión hasta que usted sienta confort. Tema 2. La parte de las turbinas, el famoso motorcito que suena, el piiip, que eso dice el doctor. Pero, ¿por qué molesta tanto? ¿Por qué duele tanto? Ya eso hoy en día es eléctrico, no es con aire. Entonces, todas esas cosas han mejorado muchísimo y viene a dar una solución efectiva y sostenible a los pacientes que tienen pérdida dentaria, que es el objetivo de nuestro tema de hoy. Muy bien. Hay otro ambiente que es la prótesis, como se dice. Así es, prótesis. ¿Tiene otro nombre? Prótesis, hay dos mundos. Ahí está la prótesis fija, que es un puente fijo. Sí. Usted escucha a las personas decir, doctor, me hicieron un puentecito fijo. Sí. Eso es una prótesis. Está la corona, que es una corona fija. ¿Qué es la corona? Es una corona, es cuando usted prepara el diente, la columna del diente, que está cariado, y en esto se hace una corona que protege, sustituye la parte cariada del diente. Y están las prótesis removibles, las cuales ya están en desuso porque nadie nace con quita y pone. Entonces, ahí viene la área de implantología. Los implantes. Los implantes dentarios, que hoy en día están en el mundo odontológico, en 1961, inventado por el profesor Brandemann y Suiza, y tienen una sostenibilidad de un 98% de efectividad. Muy bien. Voy a agradecer a cualquier persona que tenga problemas o su dentadura. Y una pregunta que quiera hacerle al doctor, colócame los teléfonos en pantalla, por favor. Colócame los teléfonos en pantalla, para cualquier pregunta que quiera hacerle al doctor Miguel, pueda hacerla en este momento. Es bueno saber que usted está, ¿dónde, doctor? Yo tengo dos centros odontológicos. El primer centro odontológico está aquí en Santiago de los Caballeros, en la calle Sánchez, número 78, entre Bel Air y El Sol. Se llama Denti Salud. Ese centro es un centro totalmente equipado con todas las especialidades. Y el segundo centro, para los amigos que están en Estados Unidos y Puerto Rico, es en Punta Cana Village. Es impresionante. Llega el avión a Punta Cana Village y usted va caminando del aeropuerto al consultorio. Usted sabe que nosotros tenemos una afiliación con mucha gente en Puerto Rico. Así es. Y en New York, y hablar. Así es. Gracias, buenas noches a esa gente. ¡Saludos! Hola. Sí, buenas. Buenas. Pregunta al doctor. Adelante. Sí, perfecto. Nosotros hicimos... Sí, buenas noches. Gracias por su programa. Es Richard Castillo. Desde Santo Domingo. Una preguntita. Adelante, adelante. Sí. Nosotros hicimos unos implantes dentales en una universidad prestigiosa de Santo Domingo. Así es. Entonces, luego de haber colocado los implantes, hicimos lo que se llama la corona. Así es. ¿Cuáles serían las consecuencias y cómo uno, como paciente, determina si efectivamente quedó bien puesta estas coronas? Ok, es muy buena pregunta. Lo primero es el implante es un dispositivo de titanio, que es un metal que no oxida, que se coloca dentro de los maxilares. Y hasta que él no cargue, cargar significa hasta que no se le ponga la corona, él no está funcionando. Es como que usted coloque, yo le digo a los pacientes, clave un tornillo en una pared, si no le pongo el cuadro, no sé la efectividad del tornillo. ¿Cómo yo identifico que eso está efectivo? Primero, cuando me termine la corona, hago una radiografía y veo la interfase entre el tornillo y la corona, si no hay ninguna desadaptación. Si la encía se le inflama, si usted siente que hay mal olor en la boca, si usted cuando pasa el hilo dental se atraba la comida, hay un problema en la relación implante-corona y su conexión. O sea, con una radiografía es sumamente esencial. Oye, ¿el implante toma un tiempo prudente de horas o usted puede hacer varios implantes en un día? Sí, se pueden hacer varios implantes en un día. De hecho, esa es la tendencia para no agredir el organismo en dos tiempos. Normalmente tenemos en nuestro centro lo que se llama una anestesia con gas, que es el óxido nitroso combinado con oxígeno. Es un tanque de óxido nitroso que es un gas que inmunodeprime el cerebro. Hay una sedación consciente. No es que usted está totalmente anestesiado. ¿Usted está sedado pero siente? Pero consciente. ¿Ah, consciente? Está consciente. Una sedación consciente. Se hace la sedación consciente, se anestesia normalmente y usted trabaja. Normalmente puede colocar mínimo cuatro implantes, máximo ocho implantes. Depende de las consideraciones. Pero un implante es muy tranquilo. Un implante se coloca aproximadamente en 25 minutos. O sea que es muy fácil cuando hay tecnología, la técnica y es muy confiable hoy en día. Muy bien. Rosa, aló. Buenas noches, Nelson Javier. Buenas noches, doctor. De La Vega. Le habla Rafael. Dime, Rafael. Fíjese, yo quería preguntarle al doctor. ¿A qué se debe cuando ya una persona que pasa a los 50 años se le flora la dentadura? Incluso, ¿a qué se debe eso? Ok, existe, esa es muy interesante pregunta y dos aspectos ahí. Cuidado con la salud general y esa enfermedad se llama periodontitis crónica del adulto. En el interior de nuestro pueblo se conoce como piorrea. Se debe a que hay una mala técnica de cepillado, hay un pH salivar importante y usted se acumula comida, esa comida se calcifica y comienza a destruir los tejidos que soportan, que protegen y destruyen el diente. Que son los tejidos periodontales. Eso tiene repercusión cardíaca. Una bacteria de la boca puede ir al torrente sanguíneo, dar un endocarditis bacteriana y usted morirse y dar un preinfarto o un infarto. He tenido pacientes con este tipo de cuadros. Porque ese estretococcus mutans coloniza una proteína que se llama proteína M, la cual va directamente a la aorta. Entonces, mucho cuidado con este tipo de enfermedad. Porque ya no es dentista, ya es su organismo, ya es su inmunología. Buenas noches, saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Vivo y coleando, déle para adelante. ¿Te faltan los peloteros cuáles? Los de adelante, los laterales. ¿Qué te falta? ¿Cuántos dientes te faltan de adelante? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Y dónde tú vives? Yo vivo en Pequín. En Pequín. Doctor, ¿usted me permite resolver ese problema? Sí, claro, claro. Deme su nombre completo. Ok, anótalo. Dale, nos lo vamos a dar, dale, dale. Orlando Gavín. ¿Orlando? Gavín. Orlando David. ¿O Gavín? Gavín. Gavín. Orlando Gavín, ¿cuándo puede ir a su consultorio? Puede ir el próximo viernes. Orlando. Con muchísimo gusto. Sí. El próximo viernes, me dijiste que te falta un pelotero, ¿verdad? Para que no te aparezca ya, que te falte el equipo entero. No, 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 no. Pues ve, que va por mí y el doctor paga. Te resuelto. Bien. Un gozo. Y alma clínica. Pero ríete, ríete, aunque te falte un 10, ahora ríete ahora por última vez. Ya solté. Ya solté. Ya solté. Doctor, ¿los implantes son adaptados a todos los organismos? Si pacientes fumadores y pacientes diabéticos, los implantes no están indicados. O no es que no están indicados, hay un porcentaje de éxito menor, tipo un 65% menos. Pacientes diabéticos y pacientes fumadores y pacientes con poca calidad ósea no están indicados. Ahora, si hay poca calidad ósea, hay un procedimiento de regeneración ósea que se hace previo al implante. Y con muchísimo gusto tiene efectividad. Saludos, buenas noches, buenas noches. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí, adelante. Yo soy hipertensa, tengo trono en el corazón y tengo una mola picada. Yo quiero que me diga respecto a lo que le digo de los panes. Ok, los pacientes hipertensos no tienen ninguna contraindicación, ninguna absolutamente. Recuerde que pacientes fumadores, fumadores crónicos, tipo 50 cigarrillos al día. Pacientes que fuman 10 cigarros, no hay problema. Diabéticos crónicos, sí, hay un problema con la osineración. Pero pacientes diabéticos, pacientes, perdón, con presión alta, controlada, sin ningún inconveniente. Se agota todo el protocolo, toda la medicación previa. Pero quiero quitar el concepto, el chip, de que es una técnica difícil, de que usted se va a hinchar, de que se va a inflamar, de que al otro día no podía trabajar, nada de eso. Como tal, el procedimiento es 23 a 27 minutos, medido con cronómetro. Y todo el proceso máximo de un implante, hasta 6 implantes, puede durar de una hora a máximo 3 horas. Bueno, doctor, vamos a dar su número de teléfono. Ok. Escríbanlo allá, escríbanlo. Mi número es 809-383-2410 y estoy a su orden para darle soporte y sobre todo orientación con valores científicos y humanos. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Se sientió bien. Excelente. Muy bien, seguimos. Esto es el desarrollo de Buena Noche.